Francia presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU Una propuesta para prohibir vuelos militares sobre Alepo Alepo, usted sabe, es el purgatorio mismo Es la principal ciudad en Siria donde luchan terroristas contra el ejército sirio El periodista británico Cunningham asegura que esa iniciativa comprueba que Francia y Occidente Es decir, Estados Unidos, tienen una doble moral criminal Ya que su iniciativa protegería a los terroristas La iniciativa fue vetada por Rusia en el Consejo de la ONU La iniciativa prohibía que Rusia bombardeara a los terroristas Esto que le digo es para empezar Para continuar, le hemos preparado un reporte especial con las controversias más grandes sobre Siria La primera, la filtración de un periodista canadiense de fotografías Donde aparece Estados Unidos disfrazando a sus aviones de aviones rusos Fotografías con las que muchos se preguntan si es eso, entrenamiento O se cocina algo aún más cruel en Siria Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón Comenzamos Aviones estadounidenses FA-18 pintados de la misma manera que los cazarrusos desplegados en Siria Estas fotos las publicó el periodista canadiense Christian Boris Afirma que es una práctica común del ejército de Estados Unidos Pintar sus aviones del color del eventual enemigo sólo para entrenamiento Y aunque aclara evitar la teoría de la conspiración, esto ha provocado polémica Así, pintado de azul, si el FA-18 de Estados Unidos es fotografiado prácticamente No se distinguiría del SU-34 Las alas plegadas sólo pueden verse desde tierra Y los estabilizadores verticales, que se diferencian del ruso, sólo se pueden ver desde el aire Analistas en las redes sociales creen que Estados Unidos podría hacer un ataque con bandera falsa en Siria Para después inculpar a Rusia La CNN divulga una grabación secreta del secretario de Estado estadounidense John Kerry Diciendo haber perdido todos los argumentos para usar la fuerza y atacar en Siria Y esta es una entrevista a un comandante del grupo terrorista Fue hecha por el diario alemán Körner Stad and Singer en Alepo, Siria El terrorista revela el plan de Estados Unidos El líder terrorista confirmó la ayuda estadounidense al terrorismo Sin embargo, reprochó que Estados Unidos no los apremie con dinero en efectivo Por sus operaciones, como lo ha hecho Arabia Saudí La ONU, Francia y España propusieron prohibir los vuelos militares en Alepo y los bombardeos contra los terroristas El periodista británico Finan Cunningham Denuncia que con esta resolución Estados Unidos, el Reino Unido y Francia querían proteger a los terroristas Por ello, Rusia vetó la resolución de Francia Vamos directamente con nuestros invitados Antes, muchas gracias a Aydin Shaigan por el reportaje de hoy Que Iván Moseini también Atrás allá en los controles A Zoré Mirzapuri, a Lika Mbrani, muchas gracias En España tenemos a nuestros invitados José María Marco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas Allá en Madrid Y Francisco Javier Martínez López, analista internacional Que están en España Buenas noches, aquí en Teherán Empiezo contigo, José María ¿Qué significan aviones de Estados Unidos disfrazados como aviones rusos? Te pregunto, ¿Estados Unidos podría ser un ataque de bandera falsa para incriminar luego a Rusia? ¿Qué tal, Roberto? Yo creo que es muy difícil concebir algo parecido Es decir, no sé muy bien a qué responderán el contenido de las imágenes Pero me parece muy complicado que Estados Unidos plantee seriamente atacar a ningún objetivo Con aviones disfrazados de otra nacionalidad Me parece complicado en todos los sentidos Es un país democrático, se montaría un escándalo nacional enorme Obama no puede permitirse esas cosas en cuanto se supiera ¿Qué se sabría? Ese era un escándalo internacional, violaría el derecho internacional, por supuesto Y también violaría algo que existe y que está vigente Que son los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos Sobre la relación que tienen las dos potencias En cuanto a vuelos sobre territorio sirio Claro que intentan controlar que no haya encontronazos Que no haya malentendidos Entonces a mí me parece Y permíteme que te lo diga Un hecho un poco difícil de creer Bien, pero la noticia está ahí Y te pregunto también, Francisco Javier La misma pregunta ¿Qué significan aviones de Estados Unidos pintados como aviones rusos? A mi entender, la noticia que ha divulgado el periodista canadiense Christian Boris Con vídeos además y detallando la situación Es una manera de camuflar F-18 estadounidenses Repintándolos como aviones rusos Su-34 Lo que puede haber detrás Pues podría haber un plan B Podría haber un plan B De lo que es un bombardeo de falsa bandera También es verdad que como mi compañero También español Puede recordar en la historia de los Estados Unidos Los llamados atentados y ataques de falsa bandera Son una, por así decirlo, una práctica habitual Recordemos, por ejemplo La voladura del Maine Que tanto nos afectó a los españoles Que inició la guerra Por la ocupación americana de Cuba y Filipinas Por lo tanto Yo no descarto un plan B Sería una verdadera locura Y un inicio de un conflicto abierto Entre Estados Unidos y Rusia Y por ende Malo para toda la humanidad Pero, digo Teniendo en cuenta la trayectoria histórica Que tiene Estados Unidos Y también era una democracia Cuando volaron el Maine La voladura del Maine en Cuba Pues evidentemente Es una práctica habitual De eso que llamamos los Estados Unidos De Norteamérica USA, para ser más concreto Porque Canadá también es Norteamérica Y México también Vamos con otra pregunta, José María Te pregunto La propia cadena de noticias CNN Divulga un audio secreto Del secretario de Estados De Estados Unidos John Kerry Donde revela Cómo querían atacar Al gobierno de Siria Pero que además Hoy acepta Que se le han acabado Los argumentos Para realizar este ataque ¿Cuál es tu análisis de esto José María, por favor? Bueno Que al gobierno de Estados Unidos Le hubiera gustado Poder cambiar El gobierno de Siria Me parece evidente Eso lo ha dicho Públicamente Desde el principio Lo que pasa es que Los argumentos que tenía Aunque fueran sólidos En cuanto a la cuestión humanitaria Y también A lo mejor En cuanto a la cuestión Geoestratégica Viendo lo que significa Siria en la región Desde la perspectiva Norteamericana Estoy hablando No eran suficientes Porque una intervención En Siria Tal como Se hubiera podido Tener que hacer Para derribar Al gobierno de Assad Hubiera requerido Argumentos más sólidos Todavía De los que se utilizaron Para derribar Al gobierno de Irak Entonces Creo que El problema De Estados Unidos Es que Nunca ha tenido claro Cuál era el objetivo Nunca ha tenido claro Cuál era la estrategia Que quería seguir No podía hacer Lo que hubiera querido hacer Y ahora mismo En este momento En el que la situación Está tan tensa Entre Estados Unidos Y Rusia Tampoco parece haber tenido Un plan B Como antes Habéis dicho Cuando las relaciones Se han roto Después de la ruptura Del alto el fuego Es decir Yo creo que Estados Unidos Estará metido En un verdadero problema Acerca de cuál es Su posición En la guerra de Siria Pero no creo Que haya querido Nunca O se haya planteado Nunca La posibilidad Seria De derribar Al gobierno De Assad No A ver A ver Tu contraste Francisco Javier Sobre esta misma pregunta Por favor Yo retomo Lo que habéis comentado De las declaraciones Del 27 de septiembre Pasados Del terrorista Abu al-Ets Al diario Alemán Körner En la que dice Exactamente Que los sistemas De misiles Antitanque Los llamados TOU Se los ha facilitado Estados Unidos Indirectamente De forma indirecta Señala A través De lo que él llama Países que apoyan Al frente Al-Nusra Cuyos países Estamos viendo O administraciones Porque hay que hablar De administraciones No de países No de poblaciones Sino de las administraciones De los gobiernos Con asesoramiento militar De Turquía Qatar Arabia Saudita Israel Y USA Y además Reclama Mayor apoyo Financiero Reclama Incluso Tanques Y sistemas De lanzacohetes Múltiples Y Lógicamente Este frente Al-Nusra Y este terrorista Que así Declaraba Al-Körner Statenzaiga Recordemos Que Al-Nusra Es una filial De Al-Qaeda Que por mucho Que diga El portavoz Del departamento De estado Mark No recuerdo El apellido John Kirby No Otro fuera De John Kirby Un atlater De él Decía claramente Que ellos están En contra de Al-Qaeda Como no Pues estáis en contra De Al-Qaeda Lo mejor Para acabar Con el conflicto En Siria Empezar a acabar Con el conflicto En Siria Algo prioritario Es aislar Y sacar A los terroristas De Alepo Que se sabe Perfectamente Quién es Y cómo Porque entre otras cosas Muchos La inmensa mayoría No son sirios Es decir Este contingente Invasor Que desde el 2011 Empezó a poblar Siria Desde distintas partes De el globo Y no siendo sirios Pues curiosamente Han tenido Estos sistemas Antitanques Tau Que no han caído Del cielo Es decir Se los ha dado Alguien Y son Misiles Antitanques Con los cuales Reconocía En el diario Alemán Que han hecho Mucha mella Al ejército Del gobierno De Siria Por lo tanto Si queremos acabar Tenemos que empezar A quitarnos caretas Francisco Pero esto que dices Que es muy importante ¿Cuál es la relación Con el audio Filtrado Secreto De CNN Sobre El audio De John Kerry Del secretario de Estado La situación Es que John Kerry Está en una situación Comprometida En un cambio De gobierno De administración En los Estados Unidos Que todavía no está 100% claro En este cambio De administración Aunque el grupo De los llamados Halcones Apuestan Por incluso Ese posible plan B Porque están minando El plan A Que era el plan Del acuerdo Firmado en Ginebra Entre Rusia Y Estados Unidos Ese acuerdo Recordemos Recordemos El ataque De la aviación USA A Deir Erzorz En la cual Luego han pedido Perdón Pero ese ataque Se ha producido Oye Francisco Perdón que te interrumpa En el audio De CNN En el audio Filtrado Secreto Del señor Secretario de Estado Dice el propio John Kerry Que son cuatro personas Las que están En la Casa Blanca Que quieren esto ¿Quiénes son Las otras tres personas? Él mismo dice Que él quería Atacar a Siria Que John Kerry quería Pero hay otras tres personas ¿Quiénes son? No te podría Ahora mismo Dar los nombres Lo que sí te puedo decir Quiénes son Los intereses económicos Del complejo Llamado complejo Oligárquico Militar Petrolero En Estados Unidos Tomando el ejemplo De lo que ya pasó En Irak Cuando se destruyó El gobierno iraquí Con eso de las Persiguiendo las armas De destrucción masiva Curiosamente Han sido Las industrias Ligadas al petróleo Como la Halliburton Energy O la compañía Todas ligadas Por cierto Al presidente Bush padre Y Bush hijo La Halliburton Energy Fue la que Dick Cheney Y Donald Ransfield En aquel entonces Es ejecutivos De esta compañía Obtuvieron Los contratos Para la reconstrucción De los pozos Para la reconstrucción Del país Tanto en En lo que era Kuwait Como lo que era Irak Es decir Estas guerras Que se provocan Son guerras Que tienen unos intereses Económicos detrás De compañías multinacionales Que campan Por el planeta Como señores feudales Destruyen Y luego se buscan No solamente Los botines Sino las reconstrucciones A través De esas licitaciones Que hace La llamada Agencia de la ayuda Internacional USAID Entonces Es una verdadera Pantomima Es decir Estos halcones Van No en interés De los Estados Unidos Ni de los derechos humanos Ni de la paz Van a favor De los intereses De las compañías Del petróleo Y de compañías Multinacionales Norteamericanas En primer lugar Y luego Muchos países europeos Que les hacen La seguidilla Se quedan Esas administraciones Con sobras Con sobras En todas Esas reconstrucciones Después de destruir José María Marco Pues prácticamente Francisco Está diciendo 180 grados Opuesto a ti ¿Tú coincides Con algo? ¿O cómo replicar Esto José María? Coincido La verdad es que Coincido Coincido Relativamente Con poco Es decir Es verdad que La guerra en Siria Es una guerra En buena medida Bueno Que tiene implicaciones De seguridad Estratégicas En la zona Y tiene evidentes Implicaciones Económicas Aunque yo creo Que son sobre todo Estratégicas Y de seguridad Y también En cierto sentido En el fondo También una cuestión Religiosa Pero mezclada Sobre todo Con política Y yo no creo Que los intereses Económicos Tengan la capacidad De dictar Las cuestiones Políticas O las decisiones Políticas Con esta claridad Lo que si que creo Y quizá ahí Podríamos coincidir Es que Si la presidencia De Obama Que está en el final De su mandato Ya completamente Al final No va a tomar Me parece a mi Grandes pasos O grandes medidas Ahora Es posible que Si Hillary Clinton Sale de presidenta Por lo menos Lo que escuchamos En el último debate Tenga una posición Un poco más agresiva Que la que ha tenido Obama Es más Alcon No más hawkis Como dicen ellos Ha dicho Que le gustaría Tener una Zona Safe zone O una zona Que no acabo Muy bien de definir Pero bueno Para En Siria Y que le gustaría También ayudar Con más fuerza A algunos de los Aliados Que ha tenido En la zona Supongo que estaría Hablando Pensando en los kurdos Es decir Que lo que Se puede empezar A ver Es también Una toma Más Proactividad Por parte De la Estados Unidos De lo que hemos visto Hasta ahora Que ha sido Una posición Que desde ciertos Desde ciertas perspectivas Occidentales Ha sido calificada Como tibia O indecisa Más que Lo que dice Francisco Francisco ¿Hay argumentos Hay elementos Suficientes Como para poder pensar Que en Estados Unidos Todo es transparente Y todo se maneja De acuerdo a la democracia Y no existen Los intereses Económicos Por arriba De la política O de la buena política Como dice José María Yo no Me gustaría Tener A veces Como decir Creer que vivimos En el mundo Flower power De donde los intereses Económicos No condicionan Los intereses Políticos Geoestratégicos Y militares Porque Si se ve Normal Que Estados Unidos Pueda tener bases O en Ucrania O en el Cáucaso Y no se ve normal Que Rusia Y ya no estamos hablando De la Rusia De la Unión Soviética Rusia Un país Que puede firmar Alianzas Con otros estados En este caso Por ejemplo El solicitar Algo que Está en el meollo De la cuestión Tener una salida El puerto sirio De Tartus En el Mediterráneo Entonces Eso se ve como Un peligro Para la seguridad ¿De quién? ¿De España? Yo hablo En calidad de español Entonces En ese sentido La legitimidad De unas De bases Americanas En el mundo Es tanta Como la legitimidad De bases rusas En el mundo O es Si además Está pactado Con los gobiernos Soberanos Respetando la soberanía Nacional De cada uno De los estados Que decidan Con quién Quieren pactar Bien A ver José María ¿Qué significan Las palabras De uno De los comandantes Del grupo terrorista Alnurra Entrevistado Por el periódico Alemán Que pusimos Ahí en el reportaje Donde revela Que Estados Unidos Usó al grupo terrorista Daesh Para sus fines políticos Y donde revela Cómo les proveen Armas Y cómo los apoyan Y los protegen ¿Qué significa esto Para ti José María? Bueno A mí me deja Un poco perplejo Siento esta tarde Estar así En plan escéptico Pero creo que La posible ayuda De Estados Unidos A un grupo Como Estado Islámico O como Daesh Me resulta Sumamente Difícil De creer El Daesh O Estado Islámico Ha recibido ayuda De muchos sitios De algunos países Del Golfo Si no de Arabia De cercanías con Arabia Ha recibido Apoyos de personas De organizaciones Pero dudo Que haya tenido Ayuda directa De Estados Unidos Lo que sí es posible Que haya ocurrido Y de hecho Ahora mismo Se han descartado Enviar Armas A algunos de los grupos Que están luchando En contra Del gobierno Sirio Por parte de Estados Unidos Es decir Se ha descartado Porque las armas Se pueden diseminar Y pueden acabar En manos Que no son las deseadas Es enviar Cierto tipo de argumento Que a lo mejor Ese tipo de argumento Que se ha enviado antes Haya podido llegar A grupos como Al Nurra O incluso tal vez A Daesh Es relativamente Verosímil Pero que haya habido Ayuda directa Y concebida como tal Y pensada Y articulada En un plan estratégico Consciente La verdad me parece Muy difícil de creer Bien Yo solo te pregunto José María Porque también Estudié En la academia Por qué no En lugar de dudar Positivamente Dudas negativamente Y te lo hago Personalmente Porque Estamos hablando De violencia Y si estamos hablando De violencia Pues es una cuestión Negativa La muerte Y Un pensamiento así Sonaría como creer Que a John F. Kennedy Lo mató un loco Y nada más Y no había nada Detrás de ello Francisco Francia y España Presentaron una propuesta En la ONU Para prohibir Los vuelos militares Sobre Alepo Esto no era para Proteger a los terroristas Tal como dice Rusia O era para La paz Yo comparto Que si La segunda opción Es decir Estamos haciendo Flaco favor Al servicio De la paz Desde España Y sobre todo Desde Francia Si el general de Gol Levantase la cabeza Yo creo que Cambiarían mucho Las cosas En cuanto que Francia Está actuando Con algo Con unos argumentos Que ya se manejaban Desde el año 2012 Desde Abril del 2012 Estamos a finales Del 2016 Ya se estaba A través de asociaciones Como los amigos De Siria O de la creación De esa organización Por Estados Unidos La Siria Justice And Accountability Center La SJAC Que se creó En la Haya Ya se estaba buscando Repito Desde el 2012 Con grupos De juristas Criminalizar Al gobierno De Al-Assad Para llevarlo A un tribunal especial De las Naciones Unidas Similar Al que se hizo Para el Líbano Es decir Creado En el caso Del Líbano Por dos ejecutivos El secretario general De la ONU Y el primer ministro Del Líbano Sin jamás Ser validado Ni por el Consejo De Seguridad De la ONU Ni por el Parlamento Libanés Este pseudo tribunal Que se quiere saltar Las normas internacionales Lo que pretendía Era Hacer un Pseudo Nuremberg Contra Al-Assad Al-Assad Todo esto Además Hablando Lo que me decías De lo del corredor Lo único Que ¿Por qué no se votó A favor de la propuesta rusa? En la cual se decía Alto el fuego De todas las maneras Pero que se saque Este tribunal Curioso Para el Líbano Se estima Que puede tener Hasta más de Bueno Decenas de miles De combatientes Aunque ha sido debilitado Sigue robando petróleo De donde obtiene Millonarias ganancias Según la CIA Dentro de sus filas Daesh Tiene más de 35 mil extranjeros Como terroristas Sus armas Son de calidad Y muchas Con la firma La firma De Estados Unidos La gran pregunta ¿Cuándo tendrán armas Con uranio Enriquecido? Misiles Aunque pequeños Pero con poder atómico Si la respuesta Es nunca Entonces queda Más que confirmado Que los terroristas No están solos Y nunca los tuvieron Buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!